Para la Santa Misa por los colombianos, hoy el segundo domingo de cada mes en nuestra misa y hoy la misa también especial por mi hermanita Lilia Ester Aristizaba que falleció el día viernes. Los invitamos a todos. Dios nuestro, que te cumpla. 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 Francisco Javier, Robert Hamilton Bravo, Álvaro Puerta Moncayo, Ramón Artemio Bracho, Nélida, Hermana Lilia Ester Aristizaba, Catalina Paredes, Dora Rosalía, Antonia y por las almas de purgatorios. Dios, y condena la ambición y la codicia de los ricos y poderosos, generalmente atrapados en acumular cosas materiales en las cuales no se encuentra la verdadera felicidad. Escuchemos atentos la proclamación de las palabras. Lectura del libro Jeremías Así habla el Señor Bendito el Señor Bendito el hombre que confía en el Señor Bendito el hombre que confía en el Señor Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que si estiese sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor y su follaje se mantiene frondoso. No se inquieta en un año de sequía y nunca deja de dar fruto. Palabra de Dios Te la vamos Señor Feliz el que pone en el Señor su confianza Feliz el que pone en el Señor su confianza Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la reunión de los impios Sino que se complace en la ley del Señor Y la medita de día y de noche Feliz el que pone en el Señor su confianza Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo Y cuyas hojas nunca se marchitan Todo lo que haga le saldrá bien Feliz el que pone en el Señor su confianza No sucede así con los malvados Ellos son como paja que se lleva el viento Porque el Señor cuida el camino de los justos Pero el camino de los malvados termina mal Feliz el que pone en el Señor su confianza Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, si se anuncia que Cristo resucitó entre los muertos ¿Cómo algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil Y sus pecados no han sido perdonados En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han parecido para siempre Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo Solamente para esta vida seríamos los hombres más dignos de lástima Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos el primero de todos Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor Jesús se retiró a una montaña para orar Y ahí pasó toda la noche en oración con Dios Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y eligió a los dos, a doce de ellos A los que dio el nombre de apóstoles Al bajar con esto se detuvo en una llanura Estaban allí muchos de sus discípulos Y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén, de la región costera de Tiro y Sidón Entonces Jesús fijando la mirada en sus discípulos dijo Felices ustedes los pobres porque el reino de Dios les pertenece Felices ustedes los que ahora tienen hambre porque serán saciados Felices ustedes los que ahora lloran porque reirán Felices ustedes cuando los hombres los odien Los excluyan, los insulten y projecen La comunidad colombiana entrega la ofrenda de la bandera Y alimentos no perecederos que serán destinados a los más necesitados Gracias por ver el video Amén. Llevemos también al altar el vino y el pan y junto a ellos el anhelo de vivir con el cumplimiento de la voluntad divina. En su mansión Cristo me tendrá, si el sol llegara a oscurecer y no brillar más, yo igual confío en el Señor, me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, Él me va a guiar, puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brillar más, yo igual confío en el Señor, me va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar en su mansión. Puedo descansar, si el sol llegara a oscurecer y no brillar más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo descansar, si el sol llegara a oscurecer y no brillar más, yo igual confío en el Señor, me va a fallar. Puedo descansar, si el sol llegara a oscurecer y no brillar más, yo igual confío en el Señor. Puedo descansar, si el sol llegara a oscurecer y no brillar más, yo igual confío en el Señor. Amén. Comunión espiritual. Señor, creo Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Nuestra Madre, la Virgen María, confiaba mucho en la providencia divina. Vamos a pedir a la Virgen que comparta con nosotros su confianza, para que confiemos en esa providencia divina que siempre nos auxilia en cada situación. Con este deseo, saludemos a la Virgen rezando, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo lo que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Oremos, saciados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo. Amén. Amén.